Música Mandita, como estan? El dia de hoy traemos 5 alternativas para rodar sin mochila Y el review de una mochila Entonces comencemos con todo banda Les vamos a dar una pequeña reseña de estos increíbles productos Puro Flow, ninguno es patrocinado El primer producto que traemos banda es un strap all mountain style El material esta chido y sirve para poner aqui tu camara y tus cosas La neta es buena alternativa Y tambien apoyas al ambiente por no andar usando tapes Porque la neta es un gran paro Porque hay rodadas en las que no quieres llevar nada Ni en tus bolsas Entonces ponerle una camara estrapeada es tu opcion Ahora la siguiente es para si ya quieres elevar mas el juego Pues esta como funda para camara Le metes el pivote de tu camara aqui La enrollas Aqui tenia un tire lever para sacar la llanta Pero lo perdí Osea se cayo Eso le resta puntos a esta cosa specialized Pero es un paro La neta Osea si te quieres ver mas fresa mas pro Y es perfecto complemento para esto Entonces pones aqui tu camara Las trapeas Y esta chido Este la neta son dos productos que son un poco caros Pero vale Osea Es comodo Es mas comodo Mas practico Bueno el tercer producto que les traemos Es esta portranforas specialized Lo especial de esta es que tiene aqui Una llave allen incrustada Entonces tu la sacas Tiene la verdad osea poquitas Poquitas cosas Pero pues te salva de una De una rodada accidentada Y eso esta chido Y aparte de eso agarra La botella bastante bien Nunca se me ha caido Y pues eso es una gran ventaja Esta chida Tambien es un poco cara Porque es specialized Pero si te gusta rodar sin mochila Y ir comodo Es una gran opcion Bueno el proximo producto Es esta llave allen topik Es la alien Y es creo que bastante famosa La neta es que Esta muy muy chida Solo la he tenido que usar un par de veces Pero tiene literal Todo lo que tiene un taller de bicis Muy pro Pero en este tamaño Tiene un buen de llaves allen Tiene una navaja Tiene para abrir las chelas Troncha cadenas La neta esta muy buena También es un poco cara Y vean Les enseño una cosa muy magica Que hace Fum Se divide Eso esta muy chido Ayuda Entonces Pues bueno banda Este es Este es un poco caro Pero la neta es que Si jala chido Y si les gusta rodar así Sin mochila Esta es La gran opcion Para salvar su rodada Anda Rodar sin mochila Es caro Pero es muy chido Si Siguiente producto El siguiente producto Es una riñonera Evoque De toda la vida Ya la habíamos hecho Un review Muy buen material Este Tiene muchas bolsitas Este Herramientas Para comida Es un paro Acá lo agarras Para las llaves De tu coche Tu llave allen Le puedes meter Un litro y medio Le puedes poner una botella Tiene esta rejita Para que no te suden Las nalguitas Y es un gran producto La neta es un paro Baila un poquito Pero Es muy bueno Y lo pueden conseguir En Bike Logistics Creo que ya salió Otro modelo Que esta un poco mas chico Pero es un gran producto La neta Lo hemos usado mucho Todo el team Y esta chido Y bueno Otra opcion Para rodar Con mochila Para los días largos Rodadas muy epicas Que necesitas llevar mas cosas Esta es Una mochila Evoque Freeride Light Tiene protector de espalda Lo cual Tira un buen deparo Por si te caes Tiene pues para Guardar los gogles Por aqui Una mochila Aqui Bastante Con bastante espacio Para llevar Una bolsa de agua Y mas espacio Y mas espacio Y para llevar Muy muy chida Puro flow Hasta aqui el video De hoy Comenten Si son del lado De rodar Sin mochila O con mochila Yo en lo personal Ruedo sin mochila Y no me gusta cargar nada Pero comenten Manda Comenten Lo que opinan Nos vemos En el proximo video Suscribanse Denle like Y puro flow Subtitulado por Jnkoil